En caso de que se solicite la extradición, lo que se debe analizar son tres situaciones. La primera es si la justicia uruguaya es competente o no es competente. En segundo lugar, si hay doble incriminación, es decir, si la conducta está en los dos sistemas, tanto en el argentino como el uruguayo, consagrada esa conducta como delito. Y en tercer lugar, ver el grado de participación que ha tenido dentro de esa gran causa, dentro de esa mega causa, la participación que ha tenido mi patrocinado. Tal como lo dice la sentencia en primaria, el autoprocesamiento por parte de la jueza competente, aquí, hasta que no se le recabe declaración, no puede haber elementos contundentes ni puede haber elementos incriminatorios. Por lo tanto, confiamos plenamente en lo que decía la justicia uruguaya.